Pues bueno, la idea surgió porque un chico que es parte de una ONG y su novia querían hacer una acción que tuviera una repercusión más allá de las marchas. Y se acercaron a nosotros, que nosotros somos una red de gente que está trabajando pues como en ese sentido, en acciones pacíficas y tal, ¿no? Entonces presentaron la idea y nos pareció fantástica. O sea, la idea de hacer algo súper bonito estéticamente iba a ser muy impresionante. Y fue muy rápido, ¿no? En tres días se fue como, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Es esta? Y a partir de ahí pues surgió este modo. Originalmente pues pensábamos si íbamos a tener que traer nosotros todas las flores o cómo iba a ser, pero la verdad es que ha tenido muchísima respuesta, muchísima. Hay mucha gente que está trayendo flores, fotos, carteles, que está dejando mensajes. La idea es que los mensajes al final se vayan a los papás de Ayotzinapa, o sea, se recolectarán los mensajes y se los harán llegar. Y pues básicamente es eso. Yo creo que los 43 ha sido como la gota que derramó el vaso. Nadie está muy seguro exactamente por qué justo con estos estudiantes México despertó, ¿no? Pero pues la realidad es que tenemos 30 mil desaparecidos. Que tenemos, yo creo que es cerca de 120 mil muertos desde el 2006. Y pues es la invitación, ¿no? Que si a lo mejor tienes un hijo, un familiar, un primo, alguien que ha sufrido de este dolor, de esto, pues que vengas y dejes tu mensaje, ¿no? Al final, por eso sí es verdad que todos somos Ayotzinapa, o sea, no es algo solo metafórico. Hay un altar de una chica allá atrás, está lo de la guardería ABC, que es súper importante. Hay feministas que han dejado mensajes y que creo que esa es la idea, ¿no? Sumar causas porque estamos hasta la madre. Las cosas que más me están repercutiendo y llamando la atención es oír lo que dice la gente, ¿no? Darnos cuenta que el gobierno se está equivocando si cree que estamos dormidos. O sea, los que piensan que están viendo telenovelas, no es cierto. Están aquí y están hablando. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Poner un poco de atención y ver qué es lo que está diciendo la gente porque la gente se está parando y diciendo, sí, esto, 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 esto. Así que creo que es cuestión de consentizar al resto de que todos estamos en el mismo canal. O sea, pareciera que no, pero sí, todos queremos lo mismo. Entonces, ¿de qué manera podemos lograrlo, no? Y al final son unos cuantos contra todos, ¿no? Que sigan ideando cosas, que las suban a las redes, que platiquen. Siempre va a haber alguien que les dé apoyo y prueba de ello. Eso sí, estamos llenos de flores.